Buenas tardes, bien, bienvenidos. Vamos hoy a ejemplificar el trabajo de la ejecución de una vinagreta frente al cliente. Ya les había comentado que existen dos maneras de trabajar este tipo de vinagretas. Si se hacen grandes volúmenes de vinagretas, pues se utiliza un trabajo más compacto, un trabajo más rápido en el office, donde se tiene que preparar todo muy rápido en algún bowl, ¿sale? En este caso, vamos a trabajar con la segunda opción, que sería trabajar la vinagreta frente al cliente. Donde, pues, vamos a tener distribuidos correctamente el gueridón, ¿sale? Sabemos que el gueridón, pues, es un carrito en el que se ejecuta el servicio a la rusa, ¿sale? El cual, pues, debe de cumplir con ciertas normativas de establecimiento frente al cliente, dentro de los cuales, pues, tenemos que la disposición y el orden que se realiza en el gueridón debe de seguir un ciclo de trabajo con la finalidad de tener orden, de tener bien distribuidos los espacios y que, además, debe de cumplir con una distancia adecuada al o a la mesa del cliente, ¿sale? El espacio que tendremos que tener entre el gueridón y la mesa son 50 centímetros y es donde nosotros vamos a empezar a trabajar. En este caso, bueno, el gueridón, saben que tiene que ir cubierto con un mantel. El gueridón, en la parte de abajo, tiene un trasfondo, el cual, pues, dentro de sus características, se va a dividir en secciones. En la primera sección vamos a dividir en tres, ¿sale? En esta sección la vamos a denominar sección A. Esta, a su vez, la vamos a dividir por la mitad y va a ser la sección B, la sección C, y esta, la sección D, y en la parte de abajo, la sección E, ¿sale? En la sección A, si estamos trabajando con elementos calientes, vamos a posicionar el chef and dish o el reach out, ¿sale? Lo vamos a tener aquí dispuesto en caso de trabajar con algo caliente. Esta zona que es dividida en dos, en la parte delantera vamos a tener los platos para el cliente y en la parte de atrás vamos a tener los platos de apoyo para el trabajo, en este caso para elaborar la vinagreta. Y de este lado, en la zona siguiente, del otro lado, del lado derecho, vamos a tener principalmente los platos donde vamos a posicionar nuestras pinzas con la finalidad de poder tener el trabajo más rápido y asertivo, ¿sale? Y en la parte de abajo, pues algún elemento de apoyo como platos limpios en caso de algún accidente, quizás algunos cubiertos, algunos otros elementos que nos puedan permitir el trabajo más rápido, ¿sale? Entonces, el gridón, recuerden que es muy importante manejarlo, tenerlo bien distribuido para poder iniciar, ¿bien? Entonces, dentro de la técnica que vamos a ejecutar hoy es la ejecución de una vinagreta, vamos a hacer una vinagreta a la mostaza, en este caso tengo mostaza americana, tengo un vinagre de vino blanco, un poco de sal y aceite de maíz, ¿sale? Con el que vamos a trabajar. Aquí, bueno, tengo una lechuga, ¿sale? Que ya está trozada y desinfectada sobre su plato para descansar, para evitar algún escurrimiento o alguna mancha directamente al mantel. Y de este lado, pues tengo mi plato hondo frío y mi plato también de apoyo por algún derrame, ¿sale? Recuerden que aquí es donde vamos a preparar toda la preparación de la vinagreta, ¿ok? Entonces, una vez preparada aquí, recuerden que hacemos a un lado esto, y cuando esto, por ejemplo, ya una vez esté utilizado, que ya esté, ya se haya utilizado y tengamos aquí la vinagreta, debemos de bajar esto a la parte de abajo, donde podemos posicionar las cosas que ya están usadas, que ya están sucias, para no tener igual un desorden aquí en la mesa. Bien, entonces, dentro de la práctica les había mencionado hace ratito que los platos en el servicio vamos a, íbamos a trabajar un servicio de cuatro personas. En este caso decidí hacerlo a dos, ¿sale? Aquí es donde se van a posicionar todos los platos de los clientes, si son para dos, para cuatro, para seis, ¿sale? Aunque es importante mencionar que dentro de los aspectos del Geridon, por el tipo de servicio donde se ejecuta todo frente al cliente, no conviene tener mayor número de personas a cuatro. ¿Por qué? Porque esto pudiera llegar a alentar y empezar a retrasar el servicio. Entonces, yo les recomiendo que para que podamos dar un servicio de cuatro, de Geridon, sea de dos a cuatro personas máximo, para poder realizar correctamente este proceso. Bien, entonces, bueno, voy a proceder al trabajo. Voy a colocar de primera instancia mi mostaza. La voy a colocar aquí al centro de mi plato, ¿sale? Voy a regresar y voy a agregar la cantidad necesaria de vinagre. En este caso tengo una onza y media de vinagre de vino blanco y entonces en este punto voy a empezar pues a moverlo, ¿sale? Es importante tener en cuenta que hay que incorporarlo perfectamente para que se vaya distribuyendo. Primero necesito diluir perfectamente, integrar perfectamente esta parte de la mostaza junto con el vinagre con la finalidad de tener una correcta integración. Después de esto ya entonces voy a agregar un poco de sal, pimienta para sazonar. Bien. Voy a agregar un poquito. En este caso muy leve porque recuerden que tenemos un poco de mostaza y esta pues tiene cierta cantidad de sodio que nos puede modificar o intensificar mucho el punto de sal. Entonces, bien, voy a mezclar perfectamente. Después de eso voy a agregar mi aceite, ¿sale? Poquito a poquito. Y mezclando con la finalidad de emulsificar aquí. Les recuerdo que una vinagreta es una salsa emulsificada inestable. Por lo tanto, va a llegar un punto de separación. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es trabajarla lo más rápido posible y siempre trabajar sobre platos fríos para que esta emulsión de cierta manera pueda resistir un poquitito más a esta parte, ¿sale? Bien. Entonces, ya una vez que hacemos esto, acuérdense que se rectifica sazón posterior a esto y entonces ya podemos empezar. Aquí, por ejemplo, lo que yo hago es volver a regresar mis cubiertos aquí para no tener una mancha y entonces voy a hacer a un ladito mi vinagreta y voy a pasar con mi lechuga, ¿sale? Entonces, una vez que tengo esto, voy a tomar mi cuchara y voy a empezar a distribuir correctamente la lechuga, la vinagreta, perdón, a la lechuga, ¿sale? Poco a poco, ¿sale? Dependiendo de la calidad y la cantidad que queramos, pues es la incorporación de la misma, ¿sale? Yo les recomiendo, como les había dicho, que se vaya agregando poco a poco y que se mezcle, ¿sale? Esta cuestión con la finalidad de que se vaya integrando poco a poco. Acuérdense que el hecho de agregarle la vinagreta tiene que hacerse con muy poco tiempo de anticipación para evitar que nuestra lechuga se empiece a acidificar y que cambie su textura y que, pues, traiga, pues, cambios muy feos al producto. Entonces, yo voy a empezar a mezclar. Acuérdense que les dije que de afuera hacia adentro para evitar que podamos ocasionar una mancha al comensal, ¿sale? Lo voy integrando hacia mí, ¿sale? Para empezar a sazonar correctamente, ¿sale? Y lo estoy haciendo con ambas manos, ¿sale? Para poder integrar perfectamente. Una vez que ya cumplió con el sazón, ya se incorporó perfectamente, entonces voy a pasar a servir, ¿sale? Voy a pasar de este lado mi vinagreta, que ahorita ya no vamos a ocupar, ¿sale? Y voy a posicionar aquí perfectamente, ¿sale? Entonces, en este punto, cuando yo ya bajé esto y ya está libre, voy a tomar un plato del cliente, lo voy a posicionar en mi zona de trabajo y entonces voy a empezar a distribuir la lechuga, ¿sale? Aquí es el ejemplo de la lechuga que tengo, pues, es una lechuga común y corriente, ¿sale? No tiene ningún otro elemento de acompañamiento porque, pues, les repito, lo único que busco, pues, es enseñarles cómo se prepara todo este servicio. En caso de que ustedes quieran complementar, pues, aquí podemos agregar crotones, podemos agregar algún otro vegetal, puede ir zanahoria, puede ir incluso alguna proteína animal. Eso depende mucho de la preparación, ¿sale? En este caso nada más es para ejemplificar esta parte. Una vez que ya serví la porción de vida para mi cliente, lo que tengo que hacer es pasársela a mi personal de apoyo, a mi mesero, para que la lleve al, pues, a la mesa del cliente, ¿sale? Y entonces vuelvo a tomar otro plato y repito la misma operación, ¿sale? Para poder servir. Hay que tener en cuenta que el servicio, ustedes van a ir calculando la porción adecuada, ¿bien? Entonces, deben hacerlo lo más igualitario posible y cuidando siempre los bordes, ¿sale? Ahorita, por ejemplo, si se dieron cuenta, se me cayó un poquito y hay que evitar para evitar suciedad en los platos, ¿sale? Porque aquí lo que tratamos de hacer es un servicio más pulcro, más limpio, sin tantos detalles en el plato, ¿bien? Entonces, una vez que ya termine esta parte, igual se lo otorgo a mi mesero para que él continúe el servicio y yo aquí ya terminé la parte del trabajo. Bien, es importante que durante todo el servicio que nosotros otorgamos, siempre estemos haciendo conversación con el cliente. Recordemos que, al final de cuentas, él es el que está disfrutando de este servicio, pero nosotros no podemos quedarnos enfocados al único trabajo que estamos haciendo. Debemos de tener la habilidad de poder tanto entablar alguna pequeña conversación con él, de preguntarle cómo está, de estarle explicando todo lo que tiene que ver con el servicio, sobre todo para hacerlo más llamativo y que esto nos beneficie en cuestión de, bueno, vaya, de una posible remuneración en cuanto a la parte de apoyo al meitre. Entonces, es importante que siempre estemos como que al pendiente de estas cosas, ¿no? Y siempre también pendientes de que el servicio se esté llevando de manera correcta, que el mesero esté cumpliendo con su trabajo de llevar los platos, de retirar muertos, de limpieza de mesa, de volver a rellenar copas, etcétera, ¿sale? Entonces, esta parte del servicio, en cuanto al servicio de heridón, siempre es de vital importancia para todos nosotros. Es un servicio muy bonito, muy elegante, pero también se necesita técnica, ¿sale? Una técnica bien desarrollada para poder aplicarla en el servicio a la mesa, ¿correcto? Bien, muchachos, entonces eso sería todo. Muchas gracias.